St. Thomas, este o este verde, se quedó con los 3 puntos en el duelo ante los Rosales por la penúltima fecha de la apertura del Supermaster de la ADCC y pelea por quedarse en el segundo lugar. El local se despachó con un 8-0 ante el último de la tabla, con los goles de Ramón Penayo en 3 ocasiones, Gastón Almosni también convirtió en 3 oportunidades y los restantes lo hicieron Osvaldo Domínguez y Diego Rabascal. El duelo fue correspondiente a la fecha número 13 del campeonato de apertura y se disputó a las 10 horas del domingo en la cancha de St. Thomas, este o este verde. El encuentro, completamente dominado por el conjunto local que se llevó una abultada victoria a casa, quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones, compartiéndola con Venado 2. Lagos de Canning, el puntero y ya campeón, tuvo fecha libre. Con un tempranero gol a los 5 minutos de Ramón Penayo, el conjunto local fue quien impuso las condiciones de juego durante los dos tiempos disputados de 40 minutos. Para el descanso, ya estaban ganando 3-0 y en la segunda parte estiraron la ventaja a un cómodo 8-0. Cabe destacar también que, a los 18 del complemento, Javier Ciudadlo se fue expulsado en el conjunto local por doble amonestación tras una discusión con un rival luego de una fuerte infracción. ¡Suscríbete al canal!